de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. Hola, les doy la bienvenida a este es su espacio a la voz liberacionista. Les saluda Rocío Álvarez Olazo, directora de Comunicación de Liberación Nacional. Hoy abrimos el año con una diputada, doña Mauren Clark, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Rocío, un gusto. Doña Mauren, hablemos sobre un tema que ha estado muy en boga, que es la red de cuido. ¿En qué consiste y a quiénes beneficia? Bueno, es un sistema que se crea para lograr un cuido y un desarrollo infantil mediante algunos estándares, con objetivos muy claros que no sólo van dirigidos a el cuido de niñas y niños, sino también más amplios. Se habla de red de cuido y siempre insisto en que hablar de red de cuido no es hablar de los secudis. Los secudis son parte de la red de cuido. Es lo mismo que los CENCINAI, lo mismo que las madres comunitarias, el programa de madres comunitarias, lo mismo que los programas de albergues que tiene el PANI, que tiene la CONAPAN con adultos mayores. ¿Por qué? Porque lo que se quiso fue crear un sistema que consolidara desde el punto de vista de la política social, lo que es el tema de cuidados, la corresponsabilidad de los cuidados, que no sólo va, como decía, al cuido de niños y niños, sino también busca fortalecer y generar posibilidades para que la mujer pueda acceder ya sea a estudios o a trabajo. Doña Mauren, ¿cuál es la diferencia principal con los secudis, que tienden a compararse mucho? Los secudis, yo digo siempre, es la materialización de los centros de cuido, en este caso, que son desarrollados o que se establecen por lo general en las municipalidades o con el apoyo de las municipalidades, pero que tienen dentro del sistema y la secretaría que la organiza y que, por supuesto, la dirige, la tiene que monitorear y donde están todas las instituciones, tienen coordinación y lo que se busca es una orientación de desarrollo infantil de la primera infancia. Doña Mauren, ¿a quiénes beneficia este programa? Beneficia, bueno, a los niños y las niñas desde la primera infancia de 0 a 7 años, a las mujeres madres que históricamente se nos ha dado la obligación del cuido para que ellas puedan tener espacios para, ya les digo, capacitarse, mejorar sus condiciones de trabajo o estudiar más y tener mejores empleos. Ha llamado mucho la atención que usted en plenario hace mucho énfasis en la empleabilidad que esto ha logrado. Así es. Es por la inserción de la mujer y en qué la colabora, en qué colabora esto. Si usted se acuerda, Rocío, ya la brecha de educación entre hombres y mujeres en Costa Rica ya la superamos, gracias a Dios. O sea, estamos en 50 y 50 y cuidado no más. Eso quiere decir que hay muchas más mujeres ahora capacitadas, incluso a nivel de licenciaturas, que quieren entrar al mercado laboral. Muchas de ellas tienen problemas en cuanto a cuidados. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollada la infraestructura requerida para darle cuido o para responder a esas necesidades de cuido que están en manos de las mujeres. Entonces, entre más mujeres se capaciten, más mujeres van a salir de los hogares. Y entonces, el tema del cuido se requiere que sea una política de Estado, que sea una responsabilidad del Estado, no sólo por la reproducción que implica el tener más despoblación, ¿verdad? Es una responsabilidad del Estado el que haya personas en un país, para empezar. Y para generar las políticas públicas que den acompañamiento, en este caso, para un desarrollo integral de niñas y niños, pero también para una incorporación en el mercado laboral de las mujeres. Las mujeres, bueno, como el motor mucho del desarrollo de Costa Rica, pero también se dice que la pobreza tiene el rostro de mujer. Así es. Este programa viene a contribuir en entonces a fortalecer sus ciclos de liderazgo. Por supuesto. Y aquí hay que hacer la diferencia. La red de cuido va dirigido, en el caso de las que son financiadas por el Estado, o sea, los centros de cuido, va dirigido a mujeres en condición de pobreza. Pero eso no quiere decir que dentro de la red como tal no hayan centros de cuido que sea financiado ya sea por las familias o o por las empresas que las tengan, que también, porque recordemos, dijimos que es una política de Estado, donde entra en el tercer pilar de los objetivos, entra el sector privado, en las diferentes formas, ya sea estableciendo centros de cuido a ellos o financiando espacios en los centros de cuido para empleados o para personal de ellos, por los hijos de los empleados o del personal de ellos. Entonces, es algo más grande de lo que muchos han creído o entendido. Llama la atención que en países como, por ejemplo, en Finlandia, es un proceso que han llevado cerca de más de 20 años, tengo entendido, pero que ahorita está muy consolidado. Así es. ¿Qué es ese paso que debe dar Costa Rica como para avanzar y romper paradigmas en este aspecto? Bueno, yo creo que ya iniciamos, aunque sean pañales, con romper el paradigma al crear el sistema, la red, la ley en la 9220, pero se requiere primero el conocimiento de los ejecutores, de las instituciones que tienen la responsabilidad, de la responsabilidad de la secretaría que la ley crea, a la cual yo diría que está haciendo. Hace muy bien la Contraloría cuando hace el análisis, cuando evalúa y dice que que hay mucho, hay mucho espacio de mejora. ¿Por qué? Porque no se está haciendo mucho de lo que se requiere para fortalecerlo. Y más bien siente que está estancado. Pareciera como que este gobierno no tiene interés en apoyar a las mujeres. O, peor aún, en apoyar a las niñas y niños en la primera infancia. Usted ha hecho varias denuncias muy fuertes en plenario, de hecho es la que más ha golpeado la mesa en este tema, también de la carencia o la inacción de ciertas instituciones que deberían de ser un poco más fuertes en esto, como el INAMO. A mí me parece que para las mujeres el INAMO debería tener esto como su caballito de batalla, uno de los tantos. ¿Por qué? Porque implica mucho para las mujeres. El hecho de que, primero, la corresponsabilidad de los cuidados, digamos, para las que tienen ya los hijos y las hijas y no tienen dónde dejarlas y quieren trabajar o requieren trabajar para un mayor ingreso. Pero también para fomentar a través de campañas la corresponsabilidad de los cuidados, para que los hombres realmente también tengan el compromiso y la responsabilidad de cuido, que no sea solo sobre los hombros de las mujeres, ya sea madres, abuelas, como le comentaba, que tienen el 28% en cuanto a la responsabilidad de los cuidados de los menores de edad. Y entonces, si el Estado asume su responsabilidad con un proyecto, como la 9220, con una ley y generando los centros de cuido, también las personas, los hombres y las mujeres, tenemos que participar de acuerdo con nuestra responsabilidad. En el caso de las mujeres ya la tenemos, pero no es única. También los hombres deben de tener esa corresponsabilidad de los cuidados. Y el sector privado también, porque también el sector privado penaliza más bien a las mujeres, porque si están en etapa reproductiva, no las contraten algunas veces porque van a tener chiquitos. ¿Qué es eso? Se ha dado el caso que hay mujeres que posponen su maternidad por el tema laboral. Eso es también un tema discriminatorio. Por supuesto, de ahí que yo hablo y tengo un proyecto de ley presentado de que establezcamos como política laboral la, el cuido, el cuido como tal. Me llama mucho la atención porque la veo usted muy apasionada con el tema y sobre todo en la defensa de esto, del papel de las mujeres en la política, pero también a nivel laboral. ¿Cómo ha costado lograr esos espacios? Cuesta porque se requiere desde el más alto nivel de los gobiernos el compromiso, el compromiso de llevarlo adelante. Y si usted se fija, doña Laura lo tenía como uno de sus compromisos principales, es más, era el lineamiento número uno, porque ella lo tenía muy claro en la política de igualdad y equidad de género, la primera era la corresponsabilidad de los cuidados, porque ella tenía muy claro también como mujer el impacto que implica en el mejoramiento de las condiciones de las mujeres si se lleva a cabo como debe ser. Aquí se está fallando en mucho, incluso se está fallando en, con algunas de las mismas mujeres que están siendo beneficiadas. Yo vi una crítica que hicieron en mi página cuando hablé sobre esto, decía una persona que parece que trabajó en un centro de cuido que hay mujeres que se atienen a que esté a disposición el centro de cuido para ir a dejar a los chiquitos, pero es que también las instituciones ejecutoras tienen que tener muy claro a quiénes se les va a dar el beneficio, estoy hablando de las de públicas, verdad, las del Estado, porque es una forma de subsidiar a ellas, hay que tener muy claro a quienes se está escogiendo y también pedirles algún tipo de responsabilidad en cuanto a que si va a tener a los chiquitos ahí, va a tener que o trabajar o estudiar. Cabemos entonces en el tema de la selección. La selección y la ejecución. ¿Cómo se realiza y quiénes deben realizarlo? Bueno, la Secretaría de Técnica de los centros de cuido y del sistema de cuido, de la red de cuido, es la que tendría que responderle eso. Hay varias instituciones, varias instituciones y la ejecutora propiamente es el Ministerio de Bienestar y ahí es donde está la Secretaría. Habría que ver qué tanto tienen claro ellos cuál es el fundamento de esta política. Ha llamado mucho la atención, de igual manera, doña Maure, que se han peleado el tema del financiamiento. Si el gobierno no la dejó, si el gobierno pasado no la dejó, si este gobierno no quiere continuar, ¿cuál es el Estado? ¿Usted tiene una noción? Eso no es cierto. El gobierno anterior dejó muy, muy financiado los centros de cuido. Yo siento que este gobierno no, todavía a estas alturas no tiene claro qué se requería con el sistema que se está creando, con la política como tal. Y también, recordemos, la ley establece, precisamente porque se sabía que pudiera ser que no se tuviera todos los recursos en el tiempo, ¿verdad? A mediano plazo, se estableció la posibilidad o la potestad de los ejecutores de obtener fondos internacionales. Y esto tiene que ver con el liderazgo. Con el liderazgo de quien ejecuta la política o que tiene la responsabilidad de la ejecución de la política de lograr esas cooperaciones y esas relaciones con organismos internacionales que apoyaron mucho el establecimiento, porque son pocos los países en Latinoamérica que ya se está consolidando la política de protección a la primera infancia y la generación de empleo de mujeres. Por supuesto, en los países europeos más avanzados ya eso está consolidado. Además, que hay un punto que no hemos tocado, que es la economía de los cuidados que está detrás de todo esto. Hay generación de empleo de todo tipo, hay generación de nuevas capacidades dentro de lo que es la economía propiamente de los cuidados. Doña Maure, no podemos dejar de lado el beneficio del niño también, que en primera instancia creo yo que es uno de los grandes cuidados que hay que tener, estamos tratando con nuestros niños y niñas. ¿En qué se benefician? Muchísimo, porque ahí fue donde se puso más cuidado en la elaboración de esta política, donde se generaron estándares, porque lo que se busca no es sólo el cuido, es el desarrollo integral de los niños, de esos niños y niñas de la primera infancia. Entonces, hay todo un marco conceptual detrás de esto y, por decir, modelo de atención y se planificó muy bien. ¿Qué conlleva el cuidado? ¿En qué consisten esos cuidados? Es una educación, no es sólo con amor, es educación, es desarrollo. Hay profesionales, hay hasta psicóloga que dentro del equipo humano, hay un equipo profesional que tiene que cuidar, pero es el cuido en el sentido amplio de esos niños y niñas. Doña Maure, ¿cuál es ese paso que debemos de dar para romper estas formas, esta forma de pensar y ver la red de cuido más allá de lo que es solamente la atención de los niños? Bueno, primero leer, entender en qué consiste y, por supuesto, conocer cuáles son las necesidades de las poblaciones, tanto de la primera infancia, qué tanto se está cubriendo. Ya le digo, sólo un 5% se está cubriendo en este momento con todas esas modalidades de cuido, 5%, 5%, y eso es responsabilidad del Estado, estar pendiente y monitoreando qué hace falta dentro de la población, ¿verdad? Por un lado. Luego, las condiciones en que se están dando esos cuidados, que sea un desarrollo integral, que no sea, que esté en manos ahí viendo tele, en manos de quién sabe quién viendo tele durante todo el día y generando más bien situaciones negativas para esos niños y esas niñas. Por eso tiene un modelo de atención. Incluso en esta red que se crea, el sector privado que quiere ser parte, porque tiene que certificarse incluso, tiene que asegurar y comprometerse a cumplir con ese modelo de atención. Además, incluso en el caso del Estado, la infraestructura tenía modelos incluso de cómo, para que sea, estamos hablando de desarrollo humano, un enfoque de desarrollo humano sostenible para los niños, para la primera infancia. Llama también poderosamente la atención, doña Maure, y yo lo veo en plenario, que usted habla sobre la paridad, pero con un eje transversal, incluyendo al hombre y la mujer, de romper ese esquema de que el cuido es sólo para las mujeres. Y la red de cuido viene a contribuir con esto. Por supuesto, pero aquí es donde yo le digo, hace falta campañas, campañas para hacer ver a la población en sí, hombres y mujeres, que son corresponsables, hombres, mujeres, empresas públicas, empresas privadas, sector público, todos y todas, porque estamos hablando de igualdad. En el fondo estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de igualdad. ¿Cuál sería la recomendación que usted podría hacernos, doña Maure, para que tal vez camine y también que las mujeres y los hombres que nos están viendo se involucren también con eso? Bueno, por un lado, me parece que hay una gran responsabilidad institucional, ¿verdad? De las instituciones que forman parte de esa secretaría, de promover más, de hablar más sobre el tema, de dar a conocer más en qué consiste. Yo siento que ahí es donde está el meollo de todo esto, de que no se tiene claro, no se ha querido tener claro y como no fueron ellos los promotores, entonces no hay interés. ¿Falta liderazgo, falta de voluntad política? Falta de voluntad política, falta de liderazgo, porque se están fallando a los niños y niñas y se están fallando a las mujeres. Doña Maure, sin necesidad de crear mucha polémica, hay un grupo sindical que pidió el cierre de este programa. ¿Usted cree que eso es correcto o, más bien, ¿a qué se debe? ¿Al mismo desconocimiento? Yo creo que es a desconocimiento de cuál fue, cuál es el marco conceptual de todo lo que implica la corresponsabilidad de los cuidados. Lo ven nada más como centros de cuido, Secudis y Sencinae. Eso es lo que están viendo, no están viendo el mapa grande. Para ir finalizando, yo creo que hay que hacer una gran diferencia entre las redes de cuido y el Secudis, que tienden a compararse y estar en constante dilema. Se ha querido creer que, me parece, que la red de cuido es la cantidad de Secudis que hay, pero como lo he explicado, no es eso. No es eso. ¿Cuál es la principal diferencia y que quede bien claro y bien establecido, que el Secudis es parte del programa? Es parte del sistema de cuido. Parte del sistema. La red está compuesta por Secudis, por Sencinaes, por Madres Comunitarias, que es un programa que existió, que tiene una cobertura muy baja, por los centros de cuido que tiene el PANI, que tiene otro nombre, por los que tiene CONAPAN, que son los de adultos mayores, por las que están en las asociaciones de desarrollo, los centros diurnos y nocturnos que quieran formar parte de la red. O sea, es una red bien grande que está en construcción hasta eso. Es responsabilidad de la Secretaría lograr que todo ese sistema que deberían estar mapeando y monitoreando, que es lo que establece, lo que recalca la Contraloría, que todos esos estén bajo la ejida del Estado. O sea, de alguna forma, bajo la vigilancia del Estado. ¿Hace falta un ente rector con más fuerza o más centralizado? Ese Ministerio de Bienestar, que es el responsable. Pero no ha sido como muy claro su papel en este aspecto. Yo no he escuchado que estén hablando de eso de esta forma. Hablan de los Secudis, nada más. Hablan de los Secudis, exactamente. Doña Maure, para cerrar, ¿cuál es la recomendación para que esto avance a nivel ya como política de Estado realmente? Yo insisto que las instituciones cumplan con su función, cumplan con lo que establece la ley. Ahí está la ley 9220 y con todo lo que se construyó para que esa política de Estado funcione, esa política pública funcione. Muy bien, muchas gracias, Doña Maure, muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. El primer programa del año, los esperamos la próxima semana en este su espacio, La Voz Liberacionista. Muchas gracias.